Compañero Nicolás, mañana nosotros debemos estar entregándole esto en horas de mediodía. Invitamos al pueblo de Caracas y hoy queda en esta honorable Asamblea Nacional aprobado el plan de la patria, el plan de Hugo Chávez, el plan de la revolución bolivariana, el plan para la construcción del socialismo, el plan para nuestra independencia, el plan para ser un país potencia, queda aprobado. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo a hacerlo con el señal de costumbre, aprobado por los diputados revolucionarios. La derecha nuevamente se abstiene. Hasta luego, buenas noches camaradas. Cuenten, cuenten, ahí está el pueblo, ahí está el pueblo, contento en la calle. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Que viva comandante Chávez!